Música Bellezas, hoy vamos a tener varias posibilidades de como se pueden hacer looks con saco en color lila Vamos a ver la forma de combinar este bello color, así como vas a poder usar más este tono Para usarlo con prendas que vayan perfectas en primavera, está el color azul cielo Puedes usar calzado del mismo tono del saco o de la prenda en azul cielo O puedes usar calzado en color plata, así como los accesorios y bolso Usa tu short denim con un blazer en lila En esta temporada de calor con blusa blanca y tenis se verá excelente para outfits casuales con el que puedes ir de compras Puedes ver también opciones de looks con short en conjunto con blazer en color lila para quienes les gustan más los sets Estos son de mayor comodidad ya que no pensaremos tanto como combinar nuestro blazer Puedes ver que también el lila combinándolo con el color morado se ve hermoso Verás ideas con pantalón morado y blazer lila que te van a encantar Para looks de tarde noche puedes hacer uso de prendas en color negro También esta idea la puedes hacer para looks formales y usarla en oficina Es una excelente combinación en donde complementar falda o pantalón en negro con un blazer en lila se verá espectacular Otra manera de las que se ven lindas es con blanco Se puede hacer uso de un total white y agregarle el blazer lila para darle color Es un look perfecto para la temporada de primavera y de verano Esta misma táctica la puedes usar con un total black para la transición de verano a otoño Espero que estas lindas ideas sean de tu agrado para que armes varios de estos looks No olvides suscribirte y regalarme tu like Y si compartes el video me apoyaras bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!